Unidades de volumen Que ahora nos va a servir para la densidad Para repasar un poquito los saltos y esas cosas Vamos a ver La unidad del sistema internacional ¿Te suena a lo del sistema internacional o no? Bueno, pues Hay una gente que se aburre mucho Y quiere cobrar cienas de nada Y se va a montar una organización Que se va a llamar sistema internacional Y nos vamos a dedicar a definir cuáles son las unidades Y nosotros vamos a decir lo que es un metro ¿Vale? Pues un metro es esto Más o menos ¿Vale? Pues es un metro Un segundo es lo que tarda de aquí a aquí Un segundo Pi, pi, ese es un segundo Y hay unas unidades Que se consideran las unidades internacionales Que se dice internacional porque lo usamos todos los países Menos los ingleses y los americanos Que son muy chulos ¿Vale? Entonces, por ejemplo La unidad de longitud Es el metro La unidad de tiempo Es el segundo La unidad de... ¿De qué? Longitud Tiempo La unidad de área Es el metro cuadrada Es el metro cuadrado La unidad de velocidad Es el metro partido segundo Y así Ellos definen lo que es un metro Lo que es un segundo Lo que es cada cosa que tú puedas definir ¿Qué pasa? Que a veces la lían Porque el otro día Mandaron una nava al espacio Mandaron dos satélites No, esto lo cagaron por otra cosa Esto fue hace unos cuantos años Mandaron un satélite Y lo hicieron la agencia espacial europea Y entonces Claro, en Europa usamos los metros Menos los ingleses que usan las llaves Los pies y todas esas cosas Y el que hizo las cuentas O sea, le mandaron las cuentas a un inglés Y el inglés que era el que tenía que meter Las cosas en el ordenador Las metió en llaves a pies y pulgadas Entonces mandaron la nave ¿Y la nave, Guilla? No sé ¿Qué ha pasado? ¿Y la nave? La nave no va a poner Tiene que ir Que la nave está perdiendo ¿Cabe y es chabe? Y el tío es que había metido Las unidades en pies Yarda y todo eso Y... Pues no sé Si eran 100 millones de dólares A la basura Es que me he equivocado No sé lo que habrán hecho con ese hombre Yo lo mataba Yo lo mataba Entonces las unidades son importantes Unidades de volumen ¿Qué es el volumen? ¿Qué es el volumen? El espacio que ocupa algo ¿Vale? El volumen Tiene tres dimensiones Largo Ancho Y alto Como tiene tres dimensiones Van a ser Metros por metros por metros Que son metros cúbicos Esa es la unidad Del sistema internacional de volumen El metro cúbico Pero nadie Que tú conozcas Mide las cosas en metros cúbicos ¿A que no? Yo no conozco a nadie Hay múltiplos y submúltiplos Acuérdate del metro Había el decámetro El decámetro cúbico El hectómetro El hectómetro cúbico El kilómetro Kilómetro cúbico Luego por debajo Estaba el decímetro El centímetro Y el milímetro cúbico Unidades que se usan En la realidad Si tienes una piscina Así la puedes meter En medir metros cúbicos Pero lo normal Es medida en decímetros cúbicos Y un decímetro cúbico También se llama litro ¿Le suena o no? Un litro es un decímetro cúbico Y otra unidad La que se usa también mucho Es el centímetro cúbico ¿Vale? Si he tenido que poner inyección Te la mide en centímetros cúbicos No en litro Tengo que poner inyección De tres litros ¿Dónde va? Y yo Me va a hundir Entonces Decímetros cúbicos Centímetros cúbicos ¿Cómo se pasaba De una unidad a otra? Acuérdate Lo que había que hacer Si iba de una unidad Más pequeña Y una más grande ¿Qué tenía que hacer? Multiplicado Dividir Dividir Y una pequeña Y una más grande Hay que dividir Pasar de centímetros A decímetro Hay que dividir Y a metros cúbicos También hay que dividir Estas no las voy a hacer Porque estas no se usan apenas Y para pasar de metros cúbicos A decímetros cúbicos Hay que multiplicar Por mil Entonces Un metro cúbico ¿Cuántos litros son? ¿O cuántos decímetros cúbicos son? Un metro cúbico Que sería una caja De un metro Por un metro Por un metro Llena de agua Ocuparía mil litros ¿Qué más? Un metro cúbico son mil litros Que es lo mismo que decímetros cúbicos Un litro Que es un decímetro cúbico Sería mil centímetros cúbicos O sea que una botella De un litro de agua Tiene mil centímetros cúbicos de agua ¿Vale? Bueno, el toque todo de esto ¿Para qué? Pues para cambiar de unidades Con la densidad ¿Sabe lo que es la densidad o no? ¿Esto lo has copiado? Sí ¿Sabe lo que es la densidad? ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de paja? La pregunta del millón ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de paja pesa lo mismo? ¿Cuál ocupa más de los dos? ¿Cuál tiene más volumen de los dos? ¿La paja? Sí ¿Por qué? Porque la paja es menos densa Digamos que las partículas que la forman Están menos apretadas Entonces cuanto más apretadas Estén las partículas Más masa tiene De eso hay por ahí Estrellas de neutrones Donde la materia está tan apretada Apretada, apretada Que si tú coger una motita de polvo Te pesaría tanto como la montaña Como si era Bermeja Si fueras capaz de cogerla Nadie es capaz Y la soltara Hay un agujero en la Tierra Llegaría hasta el centro Como a nadie le A mí me gustaría tener una bolita de acidez De estrella de neutrones Nadie la podría mover No es caería un agujero Es que no Y se le estrella Y se le atrevería a uno Que la atravesara por aquí ¡Ay! Me ha matado No, le da la bolita sin querer Y ya da la casualidad La densidad La densidad es La masa Partido del volumen Cuanta más masa tenga Más denso es Y cuanto menos volumen tenga Más denso es Para la misma masa Entonces Por ejemplo La densidad del agua Es Un gramo por centímetro cúbico La densidad del aceite Sabe que el aceite Es menos denso que el agua Me pone que es 0,8 gramos por centímetro cúbico Y hay un montón de sustancias Que tienen distintas densidades Yo o sea La densidad del hierro Me la vi inventar un momento Es que no sé cuánto pesa el hierro Voy a poner 7 gramos por centímetro cúbico Por poneario Entonces tú sabes que Los átomos de hierro Están más apretados Que las moléculas de agua Porque en el mismo volumen Cabe más Bueno Para lo que yo iba Era esto Tengo un aceite De densidad 0,8 Gramos por centímetro cúbico Pásalo a Kilogramos por litro ¿Qué hago? Pues yo digo Un kilogramo ¿Cuántos gramos son? Espérate Un kilogramo ¿Cuántos gramos son? Y ya Mil gramos Kilo es mil Kilómetro Mil metros Kilogramo Mil gramos Y un litro ¿Cuántos centímetros cúbicos son? Lo hemos visto antes Mil centímetros cúbicos Entonces yo puedo usar Factores de conversión Por ejemplo Un kilogramo Partido de mil gramos O mil gramos Partido de un kilogramos Y es basada En litro Centímetros cúbicos Puede decir Que un litro Son mil centímetros cúbicos O mil centímetros cúbicos Es un litro Entonces si yo quiero pasar 0,8 Gramos Por centímetro cúbico A kilogramos litro Digamos Para pasar de gramos a kilogramos Me interesa coger Esta o esta La primera Porque los gramos están abajo Un kilogramo son mil gramos Y de centímetros cúbicos Y de centímetros cúbicos Esto Mil centímetros cúbicos Es un litro Y esta es muy graciosa Porque te dice Vale Los centímetros cúbicos Se van los centímetros cúbicos Y los gramos Se van con los gramos Y te quedan Kilogramos litro Pero fíjate Que el mil También se va con el mil Así que te queda lo mismo 0,8 Kilogramos litro ¿Por qué? Porque un kilogramo Son mil gramos Y un litro son mil centímetros cúbicos Entonces se va con el mil Y te queda lo mismo Porque si tú multiplicas 0,8 por mil Y luego lo divides entre mil Ah, vale Estás multiplicando arriba Y dividiendo abajo Y te va Pues si es de qué tontería Para cambiar de gramos Por centímetros cúbicos Y que no hay un gramos litro No hay que cambiar De que hay igual La densidad del agua es graciosa Porque un kilogramo Pesa un kilo Digo un litro Pesa un kilo Entonces si tú levantas Una botella de dos solitos Estás levantando A su kilo Te puede ir al mercadón Allí Ponerte hace pesa Cuando quieras Y sabes Lo que estás levantando Pesa un kilo Pesa un kilo